¿Qué pensáis que hay que adaptar? ¿El entrenamiento a la dieta o la dieta al entrenamiento? Lo fácil es decir las dos cosas, pero... Sí, pero hay una que tiene que adaptarse más bien a la otra. La dieta al entrenamiento. ¿Por qué? ¿Y por qué no podría ser, por ejemplo, que según lo que comas entrenas? Te pregunto, ¿eh? No te estoy diciendo que sea una cosa ni otra. O sea, ¿por qué tiene que primar? Primero el entrenamiento tiene que ser X y la dieta se adapta a esto. ¿Por qué no, por ejemplo, la dieta esta y el entrenamiento adaptarlo a esto? Pues te voy a decir por qué. Lo has dicho bien, pero te voy a decir... Bueno, ¿qué decías tú? Al revés. ¿Y por qué? Porque si tú estás adquiriendo menos calorías, en el entreno no vas a repetir igual. Con lo cual, no vas a hacer un entreno cuando ponen más, al cuando ponen más, al cuando ponen menos. Vale. Vale, mira, te voy a hacer aquí una pequeña división. A ver... Vale, tú me estás hablando de rendimiento. O sea, lo que es rendimiento físico. Es decir, si quieres lanzar algo más lejos, tienes que estar bien nutrido. Si quieres correr más rápido, también. Pero cuando hablamos de estética, ¿se guía por lo mismo o ya cambia? Claro, y nosotros, en general, bueno, el seminario y tal, en general, va sobre la estética. La estética también se puede medir en forma de rendimiento, pero me prefiero que va sobre todo a lo que es una estética o una belleza corporal que buscamos, que no buscamos tanto esto. Vale, entonces, la dieta, en realidad, tendríamos que adaptarlo más a una estética que no a un entrenamiento. Quiero decir, ¿tú qué prefieres? ¿Tener el glúteo bien y estar definida y estar bonita, por ponerte un ejemplo, o mover 180 kilos en sentadillas? Bueno, si prefieres mover 180 kilos en sentadillas. Entonces, sí, tendrías que adaptar, sería como tú has dicho, ¿vale? Si tú buscas rendimiento, siempre el rendimiento va a estar muy condicionado por lo que tú comas, ¿vale? Por cómo te nutras. Pero en el caso de nuestro deporte, por así decirlo, ¿por qué digo o por qué pongo primero el entrenamiento y después la dieta? ¿Por qué? Porque nosotros entrenamos con pesas. Y el entrenamiento tiene un límite que te lo va a marcar el sistema nervioso, ¿vale? Que eso está por encima. O sea, tú no puedes manipular el sistema nervioso lo que tú quieras. Por eso te he dicho que tenías razón, pero no por lo que tú me has comentado. Es decir, tú podrás entrenar tanto como tu sistema nervioso te aguanta. ¿Y cuánto aguantará tu sistema nervioso? Pues según el sistema de entreno, la vida que lleves, las horas de descanso que tengas, muchas cosas. Entonces, podrás entrenar X según lo que descanses o lo descansado que estés. Y según lo que entrenas podrás hacer más dieta o menos. ¿Vale? Así es como yo lo enfoco. Si quisiéramos rendimiento, si quisiéramos rendimiento, en realidad, si nos basamos en el sistema nervioso, estamos en las mismas. En épocas de mucho estrés tendríamos que entrenar menos, por lo tanto, comer menos y demás. Lo que pasa es que si buscas rendimiento es un poco más complicado ver cómo decirte. Las series de hipertrofia o las series alfabio muscular causan mucho agotamiento a nivel del sistema nervioso y demás. Por ejemplo, hacer atletismo no causa ese estrés del sistema nervioso o hacer ciclismo. Casi ningún deporte que no tenga que ver con la fuerza no causa ese estrés. ¿Vale? Entonces estará medido por otras cosas. En nuestro caso, como incluso las preparaciones o las programaciones en los sistemas de entrenamiento vienen basadas en no agotar el sistema nervioso, entonces, por lo menos desde mi punto de vista, es desde donde tenemos que partir. ¿Vale? Desde el sistema nervioso y luego ya empezar a tirar para abajo. ¿Y por qué digo, te lo pregunto a ti, por qué digo que no debemos de agotar el sistema nervioso? Te voy a poner un ejemplo. Bueno, esto es la rótula, una cabeza del cuadriceps otra y aquí las otras dos. El sistema nervioso es el que va a gestionar que tú contraigas estas cuatro cabezas a la vez, tirando de la rótula hacia arriba para hacer una extensión de piernas. Yo te pregunto, si el sistema nervioso está frito, que está quemado, que está cansado, ¿tú te crees que va a contraer las cuatro quizás a la vez? Es posible que no. Lo mismo sucede cuando llevas ocho repeticiones, llega el fallo e intentas hacer la novena. ¿No te has fijado que ya mueves los pies y haces gestos raros? ¿Por qué? Porque ya no estás gestionando bien la contracción. Busca la cabeza del cuadriceps más fuerte. Entonces dices, bueno, no pasa nada, pues que se contraiga más esta que esta. Si se contraiga más esta, ¿qué pasa? La rotura se desplaza hacia aquí. Eso es lo que ocasiona un desgaste. Eso es lo que ocasiona una lesión. Por eso digo que el sistema nervioso aquí es muy importante, porque si no controlas bien lo que es el tema del sistema nervioso, vas a acabar jodido. Antes o después, pero vas a acabar jodido. Y luego también por el reclutamiento de fibras. O sea, nunca se ha pasado que hay periodos en vuestra vida en las que estás haciendo una serie, por ejemplo, extensiones de tricep. Tiras, 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 tiras y dices, bah, ya está, no puedo más. Y te dice el que tienes la tira tres más que puedes, coño. ¿Y las haces? Sí podías, pero estabas cansado. ¿Sabes? Entonces el sistema nervioso en nuestro deporte es algo que se cuida poco, pero que vale mucho. Entonces, por eso digo que primero tenemos que cuidar el sistema nervioso, ver cómo le tenemos y cómo no. Según el sistema nervioso, hacer una cantidad de entreno X. Según esa cantidad de entreno, pues una cantidad de dieta X. Y luego el sistema endocrino, a ver, el sistema endocrino lo controla la parte cerebral, que se llama textiliana, que es la más antigua. Aquí nosotros no tenemos control. Vale, no podemos hacer nada. El cuerpo lo controla como salen los cojones y se queda tan a gusto. Si ya manipularamos el sistema endocrino, entonces sí que habría que hablar ya de otras cosas. ¿Vale? Que sería el dopaje. ¿Vale? Pero entonces, ahora también os pregunto. Esto simplemente es divagar, pero para preguntar. Si alguien se dopara, ¿qué tendría que tener primero en cuenta? ¿Lo que toma? Y en función a lo que toma, ¿entrenar o entrenar en función de lo que coma y entrene? Porque sabéis lo que hace la mayoría de la gente. Se mete y en función de si se mete o no, entrena más fuerte o no. ¿Pensáis que eso va así o no? ¡Pensáis que eso va así o no! ¡Hasta pronto! Fernando, ti se amplio la cara. ¡Chau, te sal państwa! DecAH, chau! Gracias por ver el video.